Bienvenido a una lección que mostrará cómo redondear 7.345.862 a varios valores posicionales. Usando tanto una reta numérica como las reglas formales para el redondeo que se detallan a continuación. En nuestro primer ejemplo, se nos pide redondear 7.345.862. Al millón más cercano, así que para redondear esto usando la reta numérica, si tuviéramos que contar por millones, observe cómo el número dado estaría entre 7 millones. Y 8 millones, donde en el medio, tendríamos 7.500.000. Y ahora sigamos y consigamos 7.345.862 en este número. Línea, sabemos que es menos de 7.500.000, así que digamos que es aproximadamente aquí, para redondear este número al más cercano. Millones, necesitamos determinar si este número está más cerca de 7 millones o más cerca de 8 millones. Y observe cómo, debido a que el número dado se acerca a 7 millones, el número dado se redondea a 7 millones, al redondear al valor posicional de millones. El método de redondeo usando la recta numérica siempre funciona, pero hay un caso especial, si el número dado está justo en el medio, entre los dos valores de redondeo posibles, la regla es que siempre redondeamos. Ahora redondeamos el número dado al millón más cercano usando las reglas formales para el redondeo. Paso 1, encontramos el dígito en el valor posicional de redondeo, porque estamos redondeando al millón más cercano, observe cómo el 7 está en el valor posicional de millones. Paso 2, miramos el dígito a la derecha del lugar de redondeo. Valor, que en este caso es el 3, en el valor posicional de 100.000, entonces los 3 son nuestros tomadores de decisiones, nos dice que redondeemos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, porque tenemos un 3, y un 3 es menos de 5. Redondeamos hacia abajo, para redondear hacia abajo, el dígito en el valor posicional de redondeo permanece igual, todos los dígitos a la derecha se convierten en 0, porque estamos redondeando hacia abajo, los 7 en millones. El valor posicional permanece 7, y todos los dígitos a la derecha se vuelven 0, lo que nos da 7 millones. Si los 3 fueran 5 o más, redondearíamos, lo que significa que el dígito en el valor del lugar de redondeo aumenta en 1, y todos los dígitos a la derecha se convierten en 0. Veamos nuestro próximo ejemplo. Tenemos el mismo número, pero ahora estamos redondeando al, más cercano a 10.000, así que usando la recta numérica, si tuviéramos que contar por 10.000, observe como 7.345.862. Estaría entre 7.340.000 y 7.350.000. Y nuevamente, es útil encontrar el valor en el medio, que en este caso sería 7.345.000. Observe como el número dado es mayor a 7.345.000. Así que digamos que es aproximadamente aquí, así que porque el dado el número está más cerca de 7.350.000 que 7.340.000. El número dado redondea hasta 7.350.000. Usando nuestras reglas formales, primer paso, encontramos el dígito en el valor posicional de redondeo, que en este caso sería el 4, en el valor posicional de 10.000. Paso 2, miramos. El dígito a la derecha ve el valor posicional de redondeo, que en este caso es el 5, en el valor posicional de 1.000. Y porque tenemos un 5 aquí, y 5 es 5 o más. Cuando redondeamos, el dígito en el valor posicional de redondeo aumenta en 1, lo que significa que aumentamos el 4 en el valor posicional de 10.000 a 5, y todos los dígitos a la derecha se convierten en 0. Entonces tenemos 0, 0, 0, 0, lo que nos da 7.350.000. Veamos al menos un ejemplo más. Esta vez se nos pide que redondeemos el mismo número a los 100.000 más cercanos, por lo tanto, usando la recta numérica, si tuviéramos que contar por cientos de miles, 7.345.862 caer entre 7.300.000 y 7.400.000. donde una vez más en el medio tendríamos 7.350.000. Entonces, al trazar este número en la recta numérica, es menor que este valor medio, así que digamos que está aproximadamente aquí, por lo que está a la izquierda del número en el en el medio, podemos ver fácilmente que el número dado está más cerca de 7.300.000 que de 7.400.000, y por lo tanto el el número dado redondea a 7.300.000. Cuando se redondea al centenar más cercano. Usando nuestras reglas formales por última vez, comenzamos por localizar el dígito en el valor posicional redondeado, que en este caso es el 3 en el valor posicional de 100.000, ahora miramos el dígito a la derecha, que es el 4 en el valor posicional de 10.000, entonces el 4 es nuestro tomador de decisiones, porque 4 es menos de 5, redondeamos hacia abajo, lo que significa el dígito en el valor posicional de redondeo. Permanece igual, entonces los 3 permanecen igual, todos los dígitos a la derecha se vuelven 0, lo que nos da 7.300.000. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, al redondear hacia abajo, no cambiamos el dígito en el valor posicional de redondeo, pero al redondear hacia arriba, lo aumentamos en 1. Espero que hayas encontrado esto útil.